Buen día estudiantes, soy el profesor Cristian y el día de hoy vamos a desarrollar la retroalimentación de la guía número 2 del módulo de cocina chilena. El objetivo de aprendizaje de esta guía es que ustedes puedan conocer, identificar y elaborar productos tradicionales chilenos. Para esto es necesario tener ciertos conocimientos previos que aparecían en la guía, como por ejemplo la historia de la gastronomía chilena. Esta se entabla con la llegada de los españoles, quienes traen consigo ciertos productos como el trigo, los cerdos, los pollos, los vacunos y las ovejas. Por otra parte, como ejemplo también, los mapuches aportan las papas, el maíz y el frijol. Y es la mezcla de todos estos ingredientes los que dan origen a los platos típicos chilenos como los conocemos el día de hoy. Por otra parte, también es importante destacar que la gastronomía chilena nace de las tradiciones culinarias, tanto religiosas como rituales de nuestros indígenas. Las que forman los hábitos gastronómicos entre los criollos y los peninsulares. Por otra parte, otro de los conceptos que tenemos que tener en claro para poder desarrollar las preguntas es, ¿qué significa el patrimonio? Pues bien, el patrimonio es el conjunto de bienes y derechos que una persona puede heredar. Dentro de las clasificaciones del patrimonio nos vamos a encontrar con muchas de ellas, pero la que a nosotros más nos interesa es el patrimonio intangible o inmaterial, que da una valoración patrimonial y reconoce, por ejemplo, el folclor y otras manifestaciones culturales como la gastronomía. Bien, dentro de las preguntas, que son preguntas bastante abiertas como podrán haberse dado cuenta, la primera dice, ¿cuál es su opinión de la gastronomía chilena? Muchos de ustedes opinaron que la gastronomía chilena era rica pero poco variaba, lo que en lo personal me hace pensar y me hace concluir muchas veces que muchos de nosotros no comemos ni consumimos comida chilena a diario. ¿Por qué? Porque es una comida más bien elaborada, etcétera, etcétera. Y eso nos ha llevado muchas veces a perder la tradición de la comida propia de nosotros. La segunda pregunta decía, ¿nombra alguno de los platos mencionados que has probado? Muchos de ustedes nombraron platos como la cazuela, las empanadas y el pebre. La siguiente pregunta decía, ¿cuál de los platos mencionados te llama la atención? Varios de ustedes mencionaron la tortilla de rascoldo, que es una tortilla propia de la Araucanía, que se prepara directamente en las cenizas del carbón. Y la última pregunta, chiquillos, tiene como finalidad que ustedes, a través de la memoria, ¿cierto? Puedan recordar los distintos platos que preparaba la abuelita, con la finalidad de que podamos tomar este conocimiento que es intangible, que se traspasa de generación en generación a través de la persona que cocina, que usualmente siempre es la abuelita, la mamá, etcétera, etcétera. De esta manera, nosotros vamos a poder lograr generar un mayor apego a nuestras tradiciones y a este patrimonio culinario intangible, que es la gastronomía chilena, que nace muy atrás en el tiempo, pero que se perpetúa a través de las costumbres que cada uno de nosotros tiene en sus casas. Muchos de ustedes mencionaron la cazuela de pava nogada, que es un plato de la zona centro, cordillerana, y que tiene la peculiaridad de que se prepara no con el pavo, sino que con la pava, y además de eso, se hace una molienda de nueces con crema, la cual se agrega al final. Esos chiquillos vendría siendo nuestra retroalimentación de la guía número 2 del módulo de cocina chilena. Nuevamente, me despido deseándoles a cada uno de ustedes que se encuentren bien junto con sus familias, y les mando un abrazo fraterno. Que estén muy bien.